En medio del pleito entre el influencer Tumbaburros y el periodista Vicente Serrano salió a relucir la amistad en discordia del gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, señalado recientemente de recibir sobornos por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. A ver, dicen que el pez por la boca muere. Dijiste, ¿es mi amigo Cabeza de Vaca? Sí, es mi amigo. Ok, déjame leerte una nota. Porque el hoy gobernador Cabeza de Vaca ha señalado por recibir sobornos... ¿De quién? ¿De Lozoya? Otra vez. Ya te expliqué. Déjame hablar. Dale. Déjame hablar, cabrón. Vicente Serrano le preguntó a Tumbaburros por la cantidad de dinero que le paga el mandatario de Tamaulipas, pues el influencer asegura se dedica al asesoramiento de políticos, pero en especial a quienes son oposición del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. ¿Te paga el gobernador de Tamaulipas? Ojalá me pagara, güey. ¿Y de qué privilegios gozas para entrar a un almacén en donde tienen el material para hacerle frente al COVID-19? Sí, de ninguno, güey. Es más, es más, no, saqué permiso y todo. Es más, yo, porque el gobernador es amigo, güey, yo te garantizo aquí en público que si tú quieres acompañarme a mí, güey, a un hospital estatal de Tamaulipas, yo consigo los permisos para que también te dejen entrar y veas las bodegas. Tumba Burros, que también es muy amigo del diputado local Héctor Escobar, el que votó a favor del endeudamiento de los tamaulipecos por más de 4.600 millones de pesos, acepta la razón por la que visitó la capital del estado. Y en aquel entonces, güey, fui a pagar una fake news que ustedes estaban creciendo, porque sacaban tapabocas hechos de papel con el logotipo de cabeza de vaca y decían que eran los que estaba dando el gobernador. Y no, señor, no. Bien caliente, tumba burros, no se aguantó las ganas y se fue con todo contra el periodista. No te hagas, papi, no te hagas. Agarraste blandito, te pasaste de lanza con los senadores, con los diputados, que vienen y decentemente te contestan. No, papi, yo no, güey. Yo soy un corriente y común. Sí, yo también. Vicente Serrano también le respondió enchilado. Déjame decirte que con justa razón la gente te manda a chingar a tu madre cuando estás en una fotografía con Gilberto Lozano. Claro, aliado, gran aliado. ¿Acercas al panismo, a lo más rancio del ultraconservadorismo que representa Frena? Así le siguieron al Estira y el Afloja, una videollamada de casi una hora de duración. Vicente Serrano defendiendo las acciones del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y tumba burros. Bueno, él, él trabaja a favor de quien pague. Sus clientes preferidos son los gobernadores y diputados del pan. A los morenistas les dice Chairos. Gracias. 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 Gracias.